¡Suscríbete al canal! 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 pido una disculpa incluso Gino, un defensa italiano, pero aún así yo ya iba a salir y no salí con todo, fíjense como me paro dudo completamente y ya me la andaban clavando literal, este y bueno, mi defensa italiano, Carlo llegó super bien y pum, la sacó la verdad es que se rifó extraordinariamente bien, entonces viene el tiro de esquina y van a ver lo que les estaba platicando en este momento, es un tiro de esquina cerrado que viene hacia adentro y la verdad es que claramente pues era una bola mía, me quedo a la mitad y pum, la verdad es que porque ponemos un jugador detrás, el palo detrás y un jugador, el palo por delante no entró la bola porque ahí mi queridísimo Luke Inglés la sacó con el pie y se rifó completamente porque esa bola definitivamente era mía luego viene esta jugada donde adelanté a su mejor jugador, lo vi muy apretado y me aventó una Manuel Neuer que casi me quitan al final creo que resolví bien, no lo hacía desde las Torianos de hace mucho tiempo pero bueno, al final salió bien la bola aquí hice lo que no hice la vez pasada, no sé si sobrecalentó o algo, pero bueno y ahí sí grabamos todo el partido todo el partido después viene este tiro libre que no se ve pero es rarísimo, la verdad es que sacan la pelota rápido sin haber colocado bien la barrera o sea, no pasó o sea, fue un desmadre sacan, además yo ya tenía la bola en la mano como que me la patean me la quitan y gol la verdad es que nos apendejamos todos pero yo como portero me apendejé también mucho y creo que esa bola era mía al final pero bueno, entró 3 a 2 el partido se ponía súper súper denso empezaron a abrirse mucho más los espacios la liga la mayoría son gente mayor miren, aquí vamos a ver lo mismo que les decía también pudo haber sido mía esa bola y nada pero bueno se empezaron a abrir mucho mucho los espacios y luego van a ver esta jugada chistosa que viene por delante que bueno al final marcan fuera de lugar no le doy y adiós cámara chao hermano chao nos vemos mañana por favor y bueno poco más la verdad es que al final poco después de eso poco después de eso nosotros clavamos casi al final del partido el 4 a 2 y así quedó el juego al final debuta estuvo raro ese gol si era mío ahhh 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 ahhh